Yo creo que es fundamental, es una cosa, como bien dijeron todos aquí, es una deuda que se tenía con la figura de Amadeo. Amadeo fue una figura excepcional, del punto de vista que lo busques vos. O sea, como hincha de Talleres, que uno ha vivido eso, saber quién es Amadeo, de dónde estaba Talleres en ese momento y a dónde lo llevó realmente un dirigente extraordinario. Bajo todo punto de vista, es un acto de estricta justicia, porque él fue realmente un dirigente visionario. Él siempre imaginó el Talleres de los 20, 30 años, como ahora dice nuestro presidente, él lo vio, lo sabía. Es un tipo que si uno quería tener un ejemplo, un modelo, es él. Y él siempre dirigió Talleres y fue Talleres. Primero Talleres, segundo Talleres, tercero Talleres. Realmente todo lo que es este homenaje es necesario hacerlo y ojalá lo puedan concretar frente al presidente San Martín, como dice. Bueno, fue el adelanto, ¿por qué? Porque en aquella época el fútbol de Córdoba era el fútbol muy local. O sea, ¿y él qué pasa? Al adquirir y traer tan buenos jugadores y hacer tan buenos equipos, hizo que Talleres jugara en paridad de los mejores equipos y los sacó afuera y vivió en todos lados afuera, Talleres jugando y llegó hasta África a jugar. Entonces, llevó a Talleres de la nada a hacer un equipo parejo con Boca, River, San Lorenzo, Independiente. Eso realmente fue muy visionario. Aparte de la visión que tuvo de traer los buenos jugadores, de tener los planteles, de comprar la sede, de buscar el predio. Él se ve que tenía 30 años adelantados, le he hecho. Eso es seguro. Se trataba como amigos. Estamos en el plantel. Jamás, jamás hemos tenido una discusión con él. Jamás. Por eso digo, verlo como padre, que te preguntaba, ¿qué te hace falta? O venía, te hablaba, como un amigo. Y, bárbaro, un dirigente espectacular, un dirigente como Amadeo Nositeli. Mirá que yo por ahí viajo, fuera del país, hoy en el exterior, me preguntan, no me preguntan por Talleres, me preguntan por Amadeo Nositeli. En todos lados, Amadeo. No me preguntan ni los campeones del mundo, no, no. Amadeo Nositeli. Bueno, es todo, es todo. Amadeo nos dio todo. Lo puso donde tenía que estar Talleres, o el equipo del interior. Nos faltó el campeonato. Nos pasó como Holanda. Quedamos como la niña bonita, como la naranja mecánica. Pero, bueno, él es grande. Siempre lo tengo en mi corazón, porque, generalmente, así es todo para mí. No, el plantel, ¿viste? Pero, en mí, había venido de Santiago, en la venta, en hablarme, qué es lo que tenía que hacer, una cosa, bueno, muy contento por lo que le van a hacer, que lo tenía que haber hecho, hace mucho tiempo lo tenía que haber hecho, lo he estado, no sé, en cualquier parte de Córdoba, ¿no? Pero, bueno, muy bueno ahí cerca la sede, donde realmente me dijo que me tiene que ir a Europa, que le haga el favor para comprar la sede. Y, bueno, ojalá que se lo pongan ahí en la sede, que se lo merece. Y, bueno, que lo tienen para todos los hinchas, ¿no? Como hizo el predio, que ahí lo quería hacer el estadio, me decía. Y, bueno, ese era el sueño de él. Así que lo llevo bien, bien adentro. Mi familia también. Y todos los hinchas talleres. Así que, bueno, vos hablás de cualquiera, pero siempre está el nombre de la Madero Unciteli, ¿no? Y, mirá, no sé, la sede creo que lo habían valuado hace tres años en 18 millones de dólares. Y la sede, no sé, el precio que debe tener. Así que te podemos imaginar, a Madero le habrá dejado unos 25, unos 30 millones de dólares a talleres, al socio, a ustedes, a ustedes que son los hinchas, a ustedes. Se lo dejó a talleres. Así que te podés imaginar lo que fue a Madero. Es un grande y muy contento por lo que le van a hacer, le van a hacer la estatua. Y te podés imaginar cómo pasar, cómo lo trataba él, tocarlo cada vez que pasamos, o tocarlo, ¿viste? Así que sería bárbaro que la ordenanza esa se lo haga lo más pronto posible, ¿no? Así que van a estar contentos todo Córdoba, todo el interior, porque es un grande y en todo el lado lo quieran, ¿viste? ¡Viva!